¿Qué es la situación de Afganistán? Afganistán y Estados Unidos porque un grupo de personas se acercaron a la base, a la base más grande, la más importante que tienen en Afganistán y en un camioncito pequeño se acercaron de forma sigilosa y le lanzaron cinco cohetes contra la base. Según los mismos autores habían ya colocado 12 cohetes en un camión, solamente alcanzaron a disparar cinco de ellos. La policía local de Afganistán fue la que los logró desarmar, no los militares de Estados Unidos sino que la misma policía local llegó sobre ellos y los detuvo a tiempo. De momento no hay detalles claros de qué tantos daños o incluso posibles bajas hubo, aunque aseguran en los últimos reportes que muy probablemente no hubo heridos, no hubo bajas por la zona en la que pegó, en la base, en la zona donde pegó, en esa región, en esa zona. Normalmente a esa hora no hay gente, por eso creen que no hay daños, que no hay más bien personas afectadas, aunque sí hubo algunos daños en la base. Ahora, en los últimos reportes de este tipo de situaciones en Afganistán, incluso en Irak, se les ha acusado de que no están dando los datos completos, o sea que sí ha habido algunos problemas o heridos o bajas, incluso de Estados Unidos, estadounidenses, pero que no lo han querido reportar como si fuera una política que se ha estado implementando últimamente. También se reporta que estos ataques no generaron bajas civiles, pero muestra pues que es una zona de alto conflicto y que no se ha terminado. A pesar de que ya hay pláticas y ha habido pláticas con ciertos sectores de los talibanes, pues aún así no se acaba de solucionar el problema y es algo que le va a tocar al presidente electo Biden, le va a tocar pues enfrentarse a una situación inacabada que ya tiene pues décadas, que ya tiene pues un buen tiempo. Bueno, ya veremos qué pasa en ese sentido, pero mientras tanto las cosas empiezan a calentarse por allá. Vamos a otro tema. Hay un reporte que hablaba de el vamos a decir.